Hoy tenemos hamburguesa con salsa mediterránea y queso feta Y si quieres aprender a hacer la receta, quédate en el vídeo Muy bueno Salteamos unos ajitos, echamos una cebollita Añadimos un chorrito de vino Y que vaya evaporando Añadimos una aceituda negra y verde Añadimos tomate troceado Un poquito de sal, un poquito de pimienta Añadimos un poquito de perejil Carne picada de ternera Un poquito de sal, aceite de una picada Un poquito de pimienta y mezclamos Y amasamos todo Hacemos unas hamburguesas Colocamos nuestra hamburguesa Y de chile Montamos nuestra hamburguesa Una base de la salsa mediterránea Un poquito de verde Ponemos nuestra hamburguesa Ponemos nuestra salsa de huevo por arriba Desmenuzamos queso feta Por encima Y tapamos